El siglo de cenizas Había exclamado un oficial Sonaba como un eco Aún temía al joven las balas Los soldados esperaron un minuto Mientras se alejaba Todos rompieron a reír Eran buenos chicos, libres de otro mundo Hilder odia el tabaco Dijo alguien entre el paisaje siciliano Un hombre así no puede ser bueno Apostilló un italiano Fyodor los miraba Casi congraciado con el mundo Repartieron cigarrillos y cerillas La tropa estaba contenta En 1939 Se llevó a cabo el primer estudio Controlado del mundo Sobre tabaquismo y cáncer de pulmón Obviamente en Alemania He leído que solo se alimenta De pan y leche Así cree mantener la pureza de su sangre Era una vida plácida Regresó como un cobarde Fyodor meditó unos segundos Lejos quedaban cañones y campañas Había tenido suerte Después de todo No había sido destinada a la verdadera contienda Ella había salido a dar un paseo La carta le sorprendió Aunque no demasiado Fue su propia suegra Quien le contó la historia Y Bora maldita Debería dar de latigazos a la madre o a la hija Eran tiempos modernos Y la democracia iba por buen camino Para evitar que los japoneses Bombardeasen la Casa Blanca Alguien tuvo la genial idea De pintarla de negro Grandes mentes para un gran partido Los italianos eran gente sencilla Y celebraron con júbilo La entrada del ejército aliado Estados Unidos Era la única salvación para Europa O eso pensaban los americanos Las mujeres habían perdido la esperanza De volver a ver a sus maridos Y los soldados tenían la esperanza De no tener que ver nunca a sus mujeres Madres Debéis evitar absolutamente El alcohol y la nicotina Durante el embarazo y la lactancia Estos elementos dificultan Dañan y trastornan El curso normal del embarazo Bebed zumo de frutas Ojalá su suegra hubiese fumado Al menos tendría algún punto de humanidad Medio extraterrestre Laamen Es ywachra si Y quien quiera Fin Todo elbro Dios Real Giulio Gracias. Gracias.